Criticada por su gestión de la crisis en un Reino Unido gravemente afectado por el coronavirus, el gobierno británico está contribuyendo con millones de libras de dinero público a los esfuerzos de sus investigadores en la búsqueda global de una vacuna. La Universidad de Oxford y el Imperial College de Londres están en primera línea de investigación, se congratula el gobierno de Boris Johnson. Al mismo tiempo, espera crear una infraestructura capaz de producir en masa una futura vacuna en la primera mitad del próximo año. La Universidad de Oxford